...integrante del staff de UDRA, que es el Gremio Gastronómico, la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, que entre todas las cuestiones que hace en beneficio de los afiliados, es también fomentar la cultura. Yo tengo el placer de estar compartiendo esta presentación del primer material de CD, de Silvestre Cabañas, y bueno, vamos a estar esta noche en la presentación de ese material, porque como te decía, el Gremio Gastronómico es uno de los que lo acompaña en este despegue de su carrera y ojalá que pronto lo tengamos ya en los escenarios a nivel nacional. Bueno, Silvestre, comentanos un poquito el repertorio esta noche, Teatro 3 de Febrero, ¿a qué hora? Gracias, Estela, buen día antes que nada, y bueno, muchas gracias por... Bueno, en realidad muy agradecido a Jorge Formento por acceder a nuestro pedido de invitación a Paraná, que venga, ella la conocía un poco, pero siempre es bueno volver a compartir. Y bueno, esta noche en el teatro se espera un repertorio litoral, por eso es así que el CD se llama Verde Litoral, vamos a estar compartiendo canciones con acordeón, con distintos instrumentos que van a hacer sonar un poco a nuestro paisaje, y así también vamos a hacer algunas de las canciones que forman parte de mi repertorio, y que forman parte de este CD, que son por ahí canciones o algún guayno, o algún carnavalito de autores jujeños, también cosas como para que la gente haga muchas palmas y se divierta muchísimo.